La Lluvia Es tan temprano, nos queda tiempo, amor, no marches, que tengo miedo Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo Tendremos una casa de lluvia, amor y fuego, por favor, no marches, me quedaré en silencio Y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo, olvida lo que dije, amor, te quiero El sol está naciendo, murió mi sueño La vida y las gentes se están vistiendo y tú tienes que irte con todos ellos Te esperan tus amigos, el campo, el sol y el viento Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego Adiós mi amor soñado, tú sabes que te quiero Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae, se funde el hielo Ahora te esperan tus amigos, ja teijo la huérrea, nunca me quedaré ¿ mafia cae, la lluvia cae, se uno ac capabilities que no son la fuérrea Si tu